voy a poner este servidor nomás, si tenemos suerte y no tarda mucho y no encuentro una partida con un pin decente ahí estamos, no solo hace falta que sea verdad casquito, granadita, por ahora vamos bien bien, 40-50 de pin esto es un todos contra todos o me parece a mí no, es un duro por equipo, y dónde está mi equipo dónde cojones está mi equipo doble vamos a sacar vamos a sacar vamos a sacar no jodas, ¿por ahí? ah, vienen por el otro lado, tío qué mal qué mal leído ahí la partida está empezando y nos está dando una palicilla, a ver, vamos a acabar esto vamos a hacer todo lo posible aquí a la derecha yo no estoy seguro esa mierda de dinero que caen, se pueden coger y cuentan como, creo que 5 bajas a ver si puedo cogerla, que ha matado a uno que la estaba cogiendo está complicado cogerla, porque claro, se suelen cubrir entonces te pueden matar como yo acabo de hacer con eso por encima está yendo uno por ahí estaba yendo otro la granada ha tardado la vida en salir en serio tengo este pin qué mal, tío no sé por qué me va a trompicón en el juego ahora, tío no lo sé vamos a remontar ya, me pasa a mí, qué chungo la cosa vale nos curamos tiene un TTK abajo TTK que tiene estos juegos no muertos, la verdad nooo, que es mío coño qué gilipollas que soy me pareció que estaba el típico epa el típico icono azul detrás del enemigo y no, era un aliado no, esta partida no nos vamos a ir a la puta ya pero ya no nos vamos a ir a la puta opa fuera fuera recarga recarga Seguimos para bingo Me da pena que no podamos remontar Eso a uno A la izquierda había otro Que lo he visto No puedo matarlo Se ha tocado y no tenía vida para curarme Me voy a poner otra ahora Porque van a ganar en breve Me quedaré aquí En esta sesión Por aquí va a venir alguien Lo intuyo ¿Puedo salir sin daño? Vale Vale Creo que a ese dinero no llego Porque lo van a capturar ya No iré capturándolo Madre mía lo que hay aquí Capturalo compañero Uf, que duele más rica Me ha salido Bueno, por aquí está cortado Hay sin salida No sé si no lo puedo remontar Pero claro Demasiado random Con guiris y demás ¿Habéis parado al aliado? ¿Habéis hecho? I don't know Vale, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Creo que por aquí Me lo he pergado Me lo he pergado con el arma Él me mata a mí también Pero bueno No es malo Y con la vibración del ataque No puedo darle mejor No joda que se la ha cargado Vale, fuera Vale, fuera aquí Vale, fuera aquí Es una locura ganar No es una locura ganar Eso es Se nota que la nutro pide mejor Qué mal Qué mal Llevan casi 10 de ventaja Tío, es la putada Por ahí detrás había alguien No, no, a tiempo Le quedan solo 5 puntos Y encima si consiguen el dinero ¿Dónde está el dinero, tío? Me está saliendo allí, tío ¡Hijo de puta! ¡No me mates! Se pone interesante Pero me parece a mí que igualmente Vamos a perder Me están disparando por aquí Vale Que dan dos bajas, señores Que dan dos bajas No me jodáis Una baja Vamos, vosotros podéis No jodas Y muero yo F Su puta nación, tío ¿Cómo os quedáis? 25-9 Pues la partida ha empezado Su puta madre Enemí unit prevailed We lost objective I lost gobierno Que dan dos bajas No jodas No jodas Por ahí No jodas